Cálulas cancerígenas, eso es lo que he leído en los libros de botánica y medicina natural y los libros de biología donde enseñan el desarrollo de las plantas desde el crecimiento en sus semillas. Pues como iba diciendo, nuestras bisabuelas en Puerto Rico en aquella época donde había escasez de alimento, de leche para sus hijos recién nacidos, ellas lo que hacían era que cogían las hojas verdecitas del árbol de naranja agria y las hervían y lo que le daban para mitigar el hambre a los niños era una botella de 8 onzas de el té de naranja, así hasta que podían conseguir alguna madre que estuviera lactando y compartiera su leche con su niño. Por eso había muchos que le decían, él es mi hermano o mi hermana de pecho, porque compartían la leche materna y así evitaban la desnutrición en los niños. Y el pediatra que yo llevé a mi niño, bueno, el que sacó a mi niño de mi vientre me dijo que eso era muy bueno, que le diera a mi niño porque él nació bien gordito y que le diera la leche cada dos horas, no que cada vez que llorara yo le zumbara, como decimos en Puerto Rico, una botella de leche. Él tenía que ir acostumbrándose a cómo moderar su alimentación, pues eso era lo que yo hacía, le daba su leche, cuando no era aún su tiempo de tomar su leche, pues yo le daba un tesecito de naranja. Y así, pues el niño no me siguió subiendo de peso, porque él nació prematuro de unas 32 semanas y pesó 8 libras con 5 onzas. Y entonces, si cada vez que el niño llora tú le das leche, pues él va a seguir tomando, tomando y nunca va a quedar satisfecho. Ya está hirviendo el agua, voy a añadir las hojas, dejarlas hervir por 5 minutos y luego apagarlas. Pues así yo le enseñé a mi niño a controlar su lloradera, porque era el más y más leche. Y tal vez, esto fue una de las cosas que algún día le contaré cómo fue la vida de mi niño cuando nació. Pues le ayudaría tal vez un poco estos testes a mitigar quizá los comienzos de diabetes a temprana edad. Y ya está el té listo, se está enfriando, para luego colarlo y tomármelo. Ya el té está hecho, lo voy a colar, toma el agüita con un color verde, dice que 6 hojas da para 4 tazas de té. Yo, lo que voy a ver, mire el color. Lo voy a echar en esta tacita de té, ese es el que me voy a tomar. Simplemente así, como está. Porque no me gusta echarle nada, ni miel, ni azúcar, nada, porque me cae mal si le echo azúcar o miel. Así, que ahora, me lo voy a tomar. Está tibio, sabe a naranja, muy rico, no amarga, porque está recién hecho. Y da para tres solvos. Alivia los gases, el malestar estomacal, ayuda a tranquilizar los nervios. Y es muy útil para las personas también cuando tienen mucha ansiedad. Además de que se hace el té con la flor de la naranja también, que se vende en potecitos el agua de azahar. Gracias.